Le regalo a mi mamá una sonrisa de plata que es la que alumbra mi cara cuando de noche me tapa. Le regalo a mi mamá una caperuza roja por contarme tantas veces el cuento que se me antoja. Le regalo a mi mamá una colonia freguita por no soltarme la mano cuando me duele la tripa. Le regalo a mi mamá una armadura amarilla. Ella que la planteja del monstruo que espanta en mis pesadillas. Le regalo a mi mamá el lenguaje de los duendes por entender lo que digo cuando nadie más lo entiende. Le regalo a mi mamá una chistera de mago en la que quema mis besos envueltos para regalo. Le regalo a mi mamá una chistera de mago en la que quema mis besos envueltos para regalo. Le regalo a mi mamá una chistera de mago en la que quema mis besos envueltos para regalo.